Esta mañana vengo para hablar con ustedes acerca de la creación. Pero no solamente quiero hablar acerca del pasado. Quiero hablar acerca del presente y del futuro. Adicionalmente, quiero alcanzar y necesito alcanzar a cada uno aquí en esta congregación esta mañana. No solo los teólogos. No solamente las madres. No solamente los padres. Quiero alcanzar también a los niños. Y esa es la causa por la cual quiero empezar a hablar acerca de este personaje. Este es mi perro, Jack. Y Jack... Jack era... ¡Wow! Un perro perfecto. Tan inteligente. Y tan lleno de amor. A causa de mi trabajo, tengo que viajar e ir a muchos lugares. A veces a la Universidad de Montemorelos. Pero cada vez que venía a casa... Jack estaba allí. Ahora, Jack, cuando yo llegaba a casa... ¿Ustedes creen que se quedaba durmiendo en su esquina? No. No. Jack, yo lo podía escuchar cuando me estaba acercando en el auto o en el taxi, lo podía escuchar ya. Él conocía los sonidos. Y luego, él conocía el sonido de mis pasos cuando me acercaba a casa. Y entonces empezaba a ladrarme. ¿Qué sonido creen que sonaba? ¿Cómo era el sonido? A ver. Esa era la forma como me hablaba. Era la manera que él utilizaba para decirme que me amaba y que me había extrañado. Y cuando caminaba hacia el dormitorio... Estaría conmigo todo el camino. Me acompañaba. Por lo menos durante un día, iba a estar ahí pegadito a mí. Allí. Justo allí. Cuando estaba pasando en un viaje, él sabía que estaba pasando. Cada vez que yo iba a salir en un viaje, él como que sabía que yo iba a salir de viaje. ¿Pueden ver dónde está sentado? Estaba empacando mi maleta. Él sabía lo que eso significaba. Él vino y se echaba ahí en la maleta. Él me quería decir, no te vayas. Pero si tú te vas, llévame contigo. Llévame en la maleta. Un perro muy inteligente. Pero luego, el año pasado, algo muy triste pasó. Jack ya no está. Se murió. Y yo estaba tan triste. Me sentí un poquito así como el profeta Jeremías. Ahora, Jeremías está preocupado acerca de seres humanos que han fallecido. Y esto es lo que él escribió. Ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Jeremías 9.1. En nuestra vida a veces sucede que cosas hermosas las perdemos simplemente. Y cuando se pierde una vida, es algo profundamente triste. Y a veces simplemente no podemos entender cómo estas cosas simplemente pueden suceder. En lo más profundo de nuestro ser sabemos que hay algo realmente maligno acerca de la muerte. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que estas cosas sucedan? Ustedes saben, cuando el Señor Jesús estaba acercándose a su muerte, Él tuvo una oración sumamente profunda. Él animó a sus discípulos a que orasen con Él de la misma manera. En la oración del Señor, hacia el final, Él dice, Tu voluntad sea hecha, Señor. Tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. ¿Por qué oramos de esa manera? Porque sabemos que no es la voluntad de Dios que nadie perezca. De hecho, la gran promesa del cristianismo es vida. Vida, no muerte. Así que cuando vamos hacia el final de la Escritura en el libro de Apocalipsis, encontramos que esta promesa se hace una y otra vez, como lo que tenemos aquí en Apocalipsis 7.17, Porque el Cordero que está en el trono los pastorerá y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Vemos una y otra vez esta expresión, fuentes de agua viva. Esa expresión es usada una y otra vez en el libro de Apocalipsis. También es utilizada muchas veces antes en la Escritura. Cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, no estaba inventando cosas nuevas. Estaba recordando a sus lectores lo que estaba ya allí en la Escritura. Vamos a hablar un poquito acerca de agua. Aquí es donde vivo, en el sur de California. Es un poquito más seco de lo que es aquí en Montemorelos. Ustedes pueden ver donde está coloreado en verde. Esta es una foto de satélite. Ahí hay vegetación. Ahí es donde hay agua. Donde no hay agua, no hay vegetación. Sin agua no hay vida. Es sencillo. Así que, por esa causa, probablemente es que Dios utiliza el agua como uno de los símbolos en la Escritura para hablarnos de la vida. ¿Cuántos vieron esta semana la noticia sobre la posible presencia de agua en Marte? Hay una razón por la cual los científicos están tan emocionados acerca del agua, particularmente en Marte. Porque, hasta donde sabemos, si no hay agua, no hay vida. Más o menos la mitad de su peso corporal es agua. Si ustedes en algún momento reducen su porcentaje por debajo del 55% de su peso corporal en agua, ustedes pueden morir. Y agua es esta molécula increíble. Además, el agua es una molécula impresionante. Parece ser muy simple. H2O, un átomo de hidrógeno, de oxígeno y dos de hidrógeno. Parece muy simple. Cuando yo estaba haciendo mi preparatoria, nuestro maestro de química nos estaba tratando de hacer una jugada con relación al agua. Y nosotros leímos nuestros libros de texto. Y rápidamente descubrimos cómo podíamos separar el hidrógeno del oxígeno en la molécula del agua. Y la parte divertida era juntarla de nuevo. Porque cuando ustedes juntan el hidrógeno y el oxígeno de vuelta, no solamente consiguen agua, usted consigue un Big Bang, una explosión. Así que había explosiones en todas partes en la escuela. Y el rector estaba tratando de saber qué era lo que estaba sucediendo. ¿Y quién era el responsable? Cada vez que había una explosión, él llegaba a ese lugar corriendo. Nunca nos agarró. Y no había nada para ver, solamente había un charquito de agua. Tal vez no debimos haberlo hecho, pero lo hicimos de todas formas y fue divertido. Pero el agua también tiene muchas otras cosas, más que diversión. Si ustedes ven la forma como está construida la molécula del agua, hay algunas cosas muy, muy interesantes acerca de ella. Me gusta porque tiene la forma de un boomerang. Viene de Australia. Ese átomo de oxígeno pareciera que soltara un par de electrones. Y los átomos de hidrógeno están felices de compartir sus electrones con el oxígeno, así que se la llevan bien. A causa de que los electrones tienen una carga negativa, ese átomo de oxígeno tiende a tener una carga negativa. Pero los átomos de hidrógeno tienen entonces una carga positiva. Así que ustedes pueden colocar dos moléculas de agua juntas y el positivo y el negativo se van a atraer y va a empezar a formar una especie de red. Y es esta característica aparentemente tan simple que explica uno de los aspectos más interesantes del agua. Es un líquido a temperatura normal, a temperatura ambiente. Piensen en cuán pequeña es esta molécula. Es realmente muy pequeña. En una gota de agua, en una gota de agua, probablemente hay tantas moléculas de agua como estrellas en el universo. Es una molécula muy pequeña y muy liviana. ¿Por qué es un líquido entonces? Hay otras moléculas que son mucho más grandes y son gases a temperatura ambiente como el propano o estos. Uno de ellos es el metano con el cual ustedes pueden estar familiarizados, el gas que emiten las papas cuando se pudren. O el propano con el que cocinamos. Son moléculas mucho más grandes, pero no son líquidos a temperatura ambiente. Es a causa de que las moléculas del agua se atraen unas a las otras a causa de su polaridad. Las podemos poner juntas, un montón de ellas, y se van a atraer la una a la otra. Y por eso tenemos agua líquida a temperatura ambiente. Ahora, hay otras cosas que estas cargas nos permiten hacer con el agua. Hay otras cosas que estas cargas en la molécula nos permiten hacer. A causa de que hay estas pequeñas cargas positivas y negativas en la molécula, muchas cosas se disuelven en agua. Las sales todas se disuelven en agua. Los aminoácidos se disuelven en agua. Los ácidos nucleicos se disuelven en agua, como el DNA. La mayoría de las proteínas se disuelven en agua. Se conoce como un solvente universal, el agua. Ahora, sabemos de unas pocas cosas que no se disuelven en agua. Ustedes habrán tratado de mezclar, por ejemplo, aceite y agua. Nuestro cuerpo toma ventaja de esas propiedades. A causa de esa propiedad, las membranas de nuestras células se van a organizar ellas mismas de una manera bien específica. Esas membranas tienen una parte que les gusta asociarse con el agua. Y tienen otra sección que es como aceite, no se mezcla con el agua, no se disuelve en el agua. Así que las secciones tipo aceite de la membrana se mantienen unidas. Y tenemos otra sección que es hidrófila, que se entiende bien con el agua y se mantiene en otra posición. Pero si no fuésemos hechos mayormente de agua, no funcionaríamos. Esa es una de las razones por las cuales necesitamos agua. y en nuestras membranas hay ciertas máquinas moleculares que son impresionantes. mi colega Roberto Biagi habló un poco acerca de una de estas. ¿Saben una cosa? El desayuno que se comieron esta mañana. esta máquina molecular está transformando su desayuno de esta mañana en energía. Es por eso que no se van a dormir en mi sermón. Y si nos alejamos un poquito más, nos daremos cuenta que el agua es una parte muy grande e importante de nuestra sangre. Si el agua no fuese un líquido, ¿podría tu corazón hacer algo? No. Y si el agua no fuera un solvente universal, ¿cómo podría tu sangre llevar esos nutrientes que comiste para el café alrededor de todas tus células? Si el agua no fuese un solvente universal, ¿cómo haría tu sangre para transportar tu desayuno a través de tu cuerpo? No podría. Y si nos alejamos un poco más y vemos, por ejemplo, el sistema circulatorio, nos damos cuenta de que él depende de la presencia de agua. En biología hay una ley muy simple en biología. No hay agua, no hay vida. Simple. Quiero que miremos un momento a ese sector del planeta donde el Señor Jesús vivió. así que Jesús fue un poquito como yo cuando estaba creciendo. Vivió en muchos países diferentes. Siempre pensamos acerca de Jesús viviendo en Israel, pero vivió también en Egipto cuando era joven. Vivió en Egipto. Sabemos que visitó el Líbano. También sabemos que visitó Jordania. así que probablemente él fue bautizado en el lado Jordán o del río Jordán. Jesús vivió en varios de estos países y eran lugares secos como donde yo vivo. Me encanta esta fotografía porque puedes ver el río en hilo subiendo y serpenteando esa línea verde hacia el Mediterráneo. Y donde quiera que ese río está hay un poquito de verde alrededor. Y después él se abre ampliamente en ese abanico antes de caer en el mar Mediterráneo. Pero hay un montón de desierto en esta zona. Así que Jesús estaba un día caminando a través del desierto y el Señor Jesús estaba caminando por un desierto y se detuvo en la boca de un pozo. El pozo había sido excavado por uno de sus ancestros Jacob. Ahora él estaba sentado ahí al lado del pozo pero el problema es que el agua estaba allá en el fondo y él no tenía con qué sacarla. Tenía sed. uno de mis amigos me contó una historia interesante acerca de uno de sus ancestros. Ellos se mudaron hacia el oeste de los Estados Unidos y excavaron un pozo porque necesitaban agua. y uno de estos días el esposo de la señora estaba lejos y un caballero se acercó vino y él pidió ¿puedo tener algo de agua? Alguien necesita agua claro vamos a darle ella le dijo sí le voy a dar algo de agua sacó algo de agua del pozo pero el hombre hizo algo increíblemente malvado agarró la cuerda que se usaba para bajar el cántaro para sacar el agua del pozo y se fue con la cuerda esta dama estaba en la misma posición con Jesús el problema era que no había nadie alrededor el asunto es que cuando Jesús llegó no había más nadie alrededor ella pudo haber muerto sin esa cuerda para sacar el agua cuando los otros hombres en el área oyeron esto ellos se juntaron y persiguieron al hombre y lo encontraron y usaron la cuerda para colgar al hombre increíble y le dieron la cuerda a la señora aquí aquí su cuerda para que saque agua sin agua la gente muere y eso es la causa por la cual en ese momento y en ese lugar se consideraba un crimen tan serio haberle quitado la cuerda a la señora para que sacara agua ahora volvemos al señor jesús está al lado del pozo tiene sed y llega esta dama ellos tienen allí una conversación fascinante quiero que veamos algo de esa conversación el señor le dice a la dama todo el que beba de esta agua volverá a tener sed respondió jesús pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él de dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna así que el señor jesús habla de un manantial y estaba al lado de un pozo el señor jesús le está prometiendo a esta dama vida ella le entendió perfectamente lo que él le estaba diciendo en el desierto la gente entiende muy bien la importancia del agua ella estaba muy emocionada acerca de eso esa promesa esa información que el señor jesús le estaba dando y el señor le anima vaya de vuelta a su villa cuéntele a la gente ella se fue muy emocionada ya de vuelta a la villa y le contó a todo el mundo especialmente a los caballeros y atrajo la villa entera al señor jesús impresionante me impresiona la historia pero no nos vamos a quedar mucho tiempo allí el punto que quiero que quede claro es que toda esa villa entendió muy claramente el mensaje de jesús él les traía vida y de hecho él lo hace él es el creador a veces nosotros como cristianos es fácil que nos extraviemos un poco en nuestro pensamiento a veces pensamos acerca de Dios solo como el juez allá en el universo arriba bien arriba el juez ese que está pendiente de castigarnos por nuestros pecados nuestros pecados ya son un castigo suficientemente espantoso para nosotros las consecuencias de ellos pero el señor Jesús nos está dando aquí en esta historia una perspectiva muy diferente nos está hablando de vida él viene a traer vida él le aclara a esta mujer y le dice yo soy el camino la verdad de la vida en el antiguo testamento esta idea de un manantial de agua es usada repetidamente vamos a ver un ejemplo en el antiguo testamento esta idea de un manantial y un manantial de vida es utilizado una y otra vez vamos a ver uno de esos ejemplos lo tenemos aquí en Isaías 41 versos 17 y 18 dice allí el texto los pobres y los necesitados buscan agua pero no la encuentran la sed les ha resecado la lengua pero yo el señor les responderé yo el dios de israel no los abandonaré haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales hermoso don el dios del cielo está aquí prometiéndonos traer vida en el desierto aquí el señor es presentado como la fuente de vida hay una manera muy interesante como el apóstol Pablo utiliza esta idea al escribirle a los corintios allí en primera los corintios capítulo 15 versos 53 y 54 él dice porque lo corruptible tiene que vestirse del incorruptible y lo mortal de inmortalidad cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible lo mortal de inmortalidad entonces se cumplirá lo que está escrito la muerte ha sido devorada por la victoria la muerte ha sido devorada por la victoria no me imagino cuántas veces he leído este texto yo mismo muchas veces me he preguntado bueno de dónde sacó el apóstol Pablo esta referencia esta idea de que Dios va a tragar la muerte en victoria y nos volvemos de nuevo al profeta Isaías allí en Isaías 25.8 donde dice devorará a la muerte para siempre el Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo el Señor mismo lo ha dicho impresionante a veces la gente trata de decirnos que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento pero eso realmente y obviamente no es verdad es algo que alguien puede decir si realmente no está leyendo bien la Escritura es el tipo de engaño que se le puede vender a la gente que no está familiarizada con las cosas espirituales el Dios del Antiguo Testamento es un creador y redentor de la gente del Antiguo Testamento el Dios del Nuevo Testamento es un creador y redentor de toda la gente por cierto sobre la base de un porcentaje el Nuevo Testamento habla más de creación de lo que hace el Antiguo es impresionante de hecho en el libro de Apocalipsis se habla de la creación una y otra vez constantemente ustedes pueden encontrar esta idea que el profetista ya nos dan del Antiguo Testamento la idea de que Dios va a enjugar las lágrimas de nuestros rostros la podemos ver repetida una y otra vez en Apocalipsis miren ese texto 21 4 y 5 Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos ya no habrá más muerte ni llanto ni lamento ni dolor Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y sí hay esta promesa de que Dios va a hacer todas las cosas nuevas y eso me trae de vuelta a Jack ¿estará Jack en el cielo? ¿lo tendré en el cielo? Dios va a tener que decidir eso pero lo que yo sé es esto yo sé que en el cielo no habrá más muerte no habrá más sufrimiento estaremos viviendo estaremos viviendo con la fuente de toda vida y de todo gozo la fuente de vida estaremos allí con Él es increíble es increíble es increíble estas son promesas que son casi incomprensibles pero es tan fácil para nosotros también pensar que esas promesas son demasiado buenas para ser verdad a veces alguno de nosotros puede pensar que esas promesas son simplemente demasiado buenas para ser verdad alguien puede pensar que Dios a veces hace estas promesas extravagantes pero que las puede retener pero eso es lo que la promesa dice ¿tienes sed de vida? yo tengo me encanta vivir soy un biólogo me encantan las cosas vivas miren lo que dice la promesa Apocalipsis 21 6 también me dijo esto ya todo está hecho yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tenga sed todo el que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida Dios quiere darnos esto quiere darnos vida vida en abundancia y quiere que la tengamos no la quiere aguantar no la quiere retener no nos quiere quemar porque hemos pecado no señor si lo hubiese hecho hace años que estaría muerto me imagino que muchos de nosotros lo estaríamos también el Dios del cielo quiere que nosotros tengamos vida vida eterna su promesa es verdad podemos notarlo porque él ya creó todas las cosas una vez si él creó en el pasado puede hacer una nueva creación ahora no puedo esperar por ese momento no puedo esperar por ese momento el juicio de Dios es una nueva creación y yo quiero estar allí contigo mi oración hoy es este no es el último lugar donde nos vamos a encontrar a Montemorelos puede ser un pedacito de cielo en la tierra pero quiero estar en la tierra nueva con ustedes vamos a aceptar las promesas de Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.